Emiliano García Page ha vuelto a manifestar su apoyo a todos los trabajadores de Teletech. Afirma que tanto él como su equipo en el Ayuntamiento de Toledo están haciéndolo indecible para intentar remediar el conflicto y buscar la mejor solución al despido de 650 trabajadores. Ojalá y que alguna pudiera solucionar. Yo sigo esperando realmente la intervención y desearía que cada administración intervenga al máximo nivel posible. ¿Por qué? Porque el conflicto es de una envergadura sin igual. Además se ha referido a la polémica surgida en la televisión pública de Castilla-La Mancha. Desde el PSOE creen que las querellas que ha presentado el gobierno de Cospedal son solo una cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos problemas de la región. Lo que no me explico es por qué están tardando, por qué han rechazado la comparecencia del director general del ente público para explicarles. Yo estoy deseando que comparezca Jordi García Candau porque se van a quedar a cuadro los dirigentes del Partido Popular. Estas declaraciones las hacía Page durante la firma de un nuevo convenio de colaboración del Ayuntamiento con APANAS para que personas con discapacidad se ocupen del mantenimiento del parque escolar y del entorno del circo romano en la ciudad de Toledo.